Por primera vez en Oviedo, el exitoso espectáculo Circo sobre Agua, de Circo Alegría. 24.000 litros de agua, fuentes, danzantes, trapecistas, contorsionistas, payasos, piratas, sirenas y tiburones. Un circo de fantasía. Gran carpa aclimatizada instalada junto al Carlos Tartiere. Auténtico circo sobre agua. Compra ya tus entradas desde 8 euros en circoalegría.es